La cordialidad entre Lucero y Mijares prevalece, ya unos años de que hicieran pública su separación, el mejor pretexto para hacer evidente su buena relación amistosa es la celebración de fechas especiales, como ahora ocurre con el cumpleaños de la cantante, quien cumple 49 años. Desde el primer minuto de este 29 de agosto, la estrella recibió felicitaciones por parte de sus seguidores, y horas más tarde, el intérprete de El Soldado del Amor dedicó un breve mensaje a la madre de sus hijos. Por medio de su cuenta de Twitter, Mijares escribió, Arroba Lucero México, Lucerito Mil felicidades en tu cumple. Te mando muchos besos, la reacción de los fanáticos fue inmediata, y se sumaron al festejo. Aunque no hubo una respuesta directa a Mijares, Lucero escribió un mensaje por todas las muestras de cariño que recibió, incluso reveló la especial sorpresa que recibe cada que llega el momento de celebrar su cumple. Entre tantas felicitaciones y deseos tan hermosos en este, día de mi cumpleaños, no pueden faltar mis hermosas rosas rojas. Soy muy feliz y estoy profundamente agradecida con Dios y la vida por darme tanto y tan bello. Almohadilla enamorada Almohadilla más enamorada con banda Almohadilla agradecida Pic.twitter.com Arroba Lucero México Augusto 29 2018 Entre tantas felicitaciones y deseos tan hermosos en este, día de mi cumpleaños, no pueden faltar mis hermosas rosas rojas, dijo al inicio de su dedicatoria. La intérprete reveló también una fotografía en donde posa con las flores. Gracias siempre con todo mi amor. Agradecida por todo su cariño siempre. Almohadilla 29 de agosto Pic.twitter.com Barra 646 J89 V7 Cazeta Lucero Arroba Lucero México Augusto 29 2018 Soy muy feliz y estoy profundamente agradecida con Dios y la vida por darme tanto y tan bello. Almohadilla enamorada Almohadilla más enamorada con banda Almohadilla agradecida Agregó la publicación, que no ha dejado de recibir me gusta por parte de sus admiradores. Este es uno de los momentos más especiales y plenos, de la vida del artista, quien recibe este nuevo año de vida enfocada en sus proyectos profesionales, rodeada de sus hijos y disfrutando de su noviazgo. Ver más, Lucero luce más enamorada que nunca. Lucero cuenta la verdad sobre ese divorcio con Mijares, una serie de Lucero. Ella misma lo aclara precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!